Arte Infernal Radio, el rock en estado puro. Vamos a estar presentando en exclusiva la entrevista de la semana. Estamos con el amigo ya de la casa, prácticamente un hermano, alguien que nos ha dado cobijo cuando no teníamos donde dormir. El amigo Lisandro Carcavalo, o Carcavalio. Yo una vez te pregunté cómo se decía, y vos me corregiste, y ya lo olvidé porque estaba muy ebrio aquella noche. Pero qué presentación, muchas gracias. ¿Cómo van los chicos? ¿Qué haces, Lee? Tanto tiempo. Ahí viene esa dupla radiante que están ahora en el cabio. Qué grande. Y es lo que estamos haciendo en cuarentena. Arre. Arre. Perfecto, perfecto. Algo bueno hay que sacarle a todo esto. Sí, hay que sacar provecho, ¿viste? Total, totalmente. Fosta, che, que alegría escucharle. La verdad, emocionado después de la palabra del Roby, verdaderamente. Espero que hayas, espero, perdón, no sé si encontraste el yogur que dejé en la heladera. Espero que lo hayas tirado porque me parece que está vencido y eso agarra hongos. Y pasaron dos años. Dos años. Una de dos, o lo tirás o probalo, a ver, capaz que pega. Y bueno, claro, para mí le va a pegar mal, ¿viste? El yogur alucinógeno, no estaría mal, no estaría mal. Ahí ya tenemos otro invento, viste, de cuarentena. Qué tal, qué tal. ¿Cómo andás? Ni hecha tanto tiempo. Ya pasaron cuatro años de cemento. Estábamos justamente hablando fuera de aire, ¿no? De eso. Tremendo, sí. La verdad que cuatro años ahora se cumple, si no me equivoco, y corregime cualquier cosa. Pero en abril se cumplen cuatro años de la presentación en el Bafisi. Y la verdad que en Flash, ¿no? Verdaderamente todo lo que sucedió con la peli, que el día de hoy se siga proyectando. Y la verdad que, bueno, eso habla de que evidentemente se hicieron las cosas medianamente bien. Y hoy sigue siendo un documento de revisionismo. Y donde cualquiera que quiera averiguar un poquito lo que pasó en esa época puede acceder y pueda verlo, ¿no? Totalmente. Así que la verdad que muy contento, realmente. Sí, totalmente. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo hiciste para reunir 70 testimonios? Yo estoy con un documental para reunir 10 y me estoy volviendo loca. Contame, ¿cuánto tiempo te llevó esto? Y fueron prácticamente dos años. De desarrollo, mucho laburo, mucho, mucho. Un laburo de producción y de producción muy intenso. Claro, mucha investigación también, ¿no? Porque mucha historia. Sí, sí, sí. Sí, no solo en las entrevistas, sino bien como decís, en todo lo que fue el archivo, ¿no? Todo el material gráfico, el archivo de video, la digitalización de ese archivo. Y fue mucho laburo, ¿viste? Sofí, es así. Cuando uno encara un proyecto de cierta magnitud o pretende que tenga cierta magnitud, bueno, la verdad que hay que trabajar un montón. Y sobre todo lo que es el cine independiente, ¿no? Que se hace a pulmón y lo hace uno desde donde puede con lo que tiene. Así que la verdad que fue muchísimo trabajo, pero bueno, evidentemente logramos contar la historia que queríamos contar y creo que eso es lo que podemos destacar. Vos sabés, Licha, que capaz que estoy errado en lo que estoy diciendo, pero desde el momento en que se proyecta el documental, hace ya cuatro años, me pasó de empezar a encontrar cada vez más documentales que retrataban la época. Tal vez de otras temáticas. No quiero decir que a lo mejor Cemento fue el puntapié inicial, pero empiezo a notar que el trabajo y la búsqueda, sobre todo de lo que es la época de los 80, los 90, el under, creo que Cemento ha sido documental, ha sido algo que ha influido en otras búsquedas. Por ejemplo, hace poco encontré desde documentales acerca de la vida de Algocha Sucol hasta documentales que hablaban del paracultural y de cosas que se vivieron en esa Argentina tan particular de los 80 y también de los 90. Y no pudo dejar de pensar y de asociarlo a lo que fue Cemento en su momento. No sé si vos notaste algo parecido o si te has topado con estos documentales. Yo creo que siempre una obra va a encontrar a alguien a quien inspirar y a quien no. Y la obra está básicamente para ser juzgada ante los ojos del otro. Si debes juzgar el término, ¿no? Es decir, para ser apreciada y para que reflexione un otro, alguien que la pueda ver, que la pueda apreciar, que la pueda contemplar, sea una película, sea un libro, sea un cuadro. Un poco creo que el arte se basa en eso, ¿no? En hacernos reflexionar y en poder... Un poco creo que el arte se basa en eso, ¿no?